Levante, 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 levante Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almada, tu faldón de cena Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y dar sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Estar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras darte, lo que me lo des Yo soy de todo lo que un hombre tenga una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das No me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Tu comida preferida, el plato predilecto Yo como y me pone lo bueno y no tengo la pija De mañana, tarde, noche y no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es toda mi vida Todo hombre que sabe querer Que sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá a ser de este amor Lo que come, lo que da, lo que da, lo que recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida bebida, la justa bebida Hombre que sabe querer Que sabe cómo querer a su mujer Bueno, bueno, bueno El hombre que sabe querer No sabe cómo querer a su mujer ¡Puerto, nadie dice novia! ¡Uy! Bueno, tía, porque no se me ha ido por nada Oye Está bien, te queda bien, te queda bien El hombre que sabe querer No sabe cómo querer a su mujer Bueno, bueno El hombre que sabe querer Que sabe cómo querer a su mujer Quiero hacerte canción Desde el principio hasta el fin Brindarte mi corazón Llegar de tus labios, carmin, carmin El hombre que sabe querer Que sabe cómo querer a su mujer Bueno El hombre que sabe querer Que sabe cómo querer a su mujer El jamón que te suaviza El baño donde me manias Seré el hombre que te extraña Por quién me ama la niña No, no, no El hombre que sabe querer Él sabe cómo querer a su mujer El hombre que sabe querer Él sabe cómo querer a su mujer Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer Quiero hacerte canción Desde mi cima hasta el fin Brindando en mi corazón Siente tus labios carmín, carmín Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer El jabón que te suaviza El baño donde te bañas Seré el hombre que te extraña ¿Por qué le sirve a cada mía? No, no, no Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer Ahí no va, ahí no va Hombre que sabe querer Sabe como querer a su mujer Ahí no va, buena, buena Sigue le mirando Así como buena la pista Oye Vamos que tú sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue,